Mucha fue su insistencia, muchas ganas me mostraron de que querían ver esta evolución, por eso estamos hoy aquí. Vamos a repasar la evolución de todas y cada una de las versiones de una de las armas más icónicas en la historia de la saga Call of Duty. Les hablo del legendario rifle M16, sin duda uno de los fusiles de asalto más legendarios ya no solo de la saga, sino de la industria de los videojuegos en general. Revisitaremos desde el gran Call of Duty 4 hasta el nuevo y flamante Modern Warfare 2 para encontrar la mejor M16. Y bueno, ya sin más relleno, comencemos. Empezamos claro en Call of Duty 4, donde tenemos la que para mí personalmente es quizás la mejor versión de este arma, la legendaria M16A4. Un arma que es brutal en sus estadísticas y en sus funciones. Es verdad que en la movilidad y la velocidad encontramos sus puntos más débiles, debido a que el manejo, la velocidad de recarga y a veces hasta el apuntado son lentos. Pero como pros tenemos un arma con apenas retroceso, con una cadencia increíble y con una velocidad entre ráfaga y ráfaga genial. Además de un daño brutal, pero tremendo. De eso de que en casi todo el torso y los brazos mata de una sola ráfaga a distancias loquísimas. O sea, es otra cosa el alcance de esta cosa, es épico. Así que en conclusión, tenemos un arma increíble, un arma espectacular y que lógicamente es considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos en Call of Duty. Que para mí no lo es, pero sin duda está en el top. Continuamos y vamos a Modern Warfare 2, donde tenemos una M16 muy interesante también. Es verdad que no es la misma bestia que era la M16 del Modern Warfare anterior, no se compara la verdad, pero tengamos en cuenta varias cosas. La primera es que conserva buenas estadísticas, además tiene varios pros que no tenía la anterior. Por ejemplo, la fuerza vulnerante de Modern Warfare 2 aumenta un 40% el daño de cada bala. Lo cual es una locura y hace que las estadísticas se salgan de norma, como todo en este juego básicamente. Pero esta M16 tiene algo adicional, algo que solo los reales llegamos a conocer, y es el glitch de la mira holográfica. Les cuento, resulta pasa y acontece que cuando le equipas la mira holográfica en la M16 en este Modern Warfare 2, por un glitch extraño que no se solucionó, similar al de la UMP45 y el silenciador, el arma se queda sin retroceso, totalmente nulo, las balas van como un rayo láser. Lo cual hace un arma que con sus aditamentos es muy pero que muy decente. No está al nivel de la original, eso no, pero sin duda da la talla. Pasamos a Black Ops 1, donde a ver, Guerra de Vietnam, Guerra Fría, Estados Unidos, lógicamente debía haber una M16, esta vez es la M16A1, ¿cierto? Una versión anterior, y esta versión tuvo una evolución curiosa para mí. Al inicio no la apreciaba la verdad, o sea, no, me parecía excesivamente lenta, la cadencia y la movilidad me echaban muy para atrás a la hora de usarla, y más sabiendo que en el mismo juego tenemos la G11, que tiene que ser una de las mejores armas de ráfagas en la historia de COD. Pero a medida que la pruebo, le encuentro más el gustillo a la M16. Sí, tiene más retroceso, sí, es algo lenta, pero es una buena arma, sumamente consistente, mata distancias loquísimas, no es tan difícil de controlar y cumple con el estándar de una M16. No es la más brillante, como les digo, la G11 para mí le robó todos los reflectores, pero eso no quita que sea un arma decente. En el Modern Warfare 3 tenemos una nueva versión de la M16, esta vez la M16A4 otra vez, la cual no está nada mal. En cuanto al diseño, está bastante linda, es interesante, me gusta verla, y en cuanto a la funcionalidad, me parece que arrastra bastantes problemas de las versiones anteriores. Por ejemplo, es demasiado lenta, en cuanto a manejo, apuntada y recarga, todo se hace muy lento, es un trámite muy largo. Sigue siendo bastante mortífera, eso sí, no mata de una ráfaga, pero tiene cierta potencia. Lo malo es que la cadencia tampoco es la mejor, y como para rematar, aquí no tenemos la misma fuerza vulnerante de Warfare 2, o el glitch de la mira holográfica, por lo que no hay demasiados incentivos para usarla, y menos en el mismo juego en el que está la ACD 6.8. Pasamos a Black Ops 2, donde como todos sabemos, no tenemos una M16 como tal per se, pero sí que tenemos armas que cumplen la misma función. Para empezar, en el modo campaña y en el modo zombie, pues sí, tuvimos la M16 como tal en sí, que es básicamente como un pequeño rediseño muy mínimo de la versión de Black Ops 1, y tiene básicamente la misma funcionalidad, el mismo diseño. Y además, esa gran versión paca punchada en los zombies, que está bastante bien por ese lado, o sea, me encanta. Y como no quería dejar de seleccionar un arma en el multijugador, ya que mencioné el juego, pues me quedé con la SWAT 556, un arma de ráfagas de mucha calidad, que si bien tiene problemas de movilidad otra vez, además de una animación de recarga exageradamente tardada, pues tiene un daño brutal, pero brutal, mata de una ráfaga a distancias loquísimas, además de poco retroceso. Entonces te trae como esa sensación de la M16 original, no es igual de buena lógicamente, pero está bastante bien, y con los accesorios adecuados puede ser una locura. Damos el salto a Advanced Warfare, donde hay un arma muy parecida a la M16, con la misma función, además con la misma animación de recarga, por lo que me parece que la ARX 160 es una versión muy válida de la M16. Y aquí, que, o sea, de no ser porque no es una M16 como tal, podríamos estar hablando de la mejor M16 de la historia. Lo tiene todo, una cadencia increíble, distancia entre ráfagas mínima, retroceso casi nulo, velocidad de recarga muy buena, apuntado y movimiento también muy buenos, capacidad de matar de una sola ráfaga, alcance genial, o sea, lo tiene absolutamente todo, es el arma perfecta. Y ya si hablamos de su modelo Hull Puncher, ya estamos hablando de otra bestia, que sin duda y para mí, igual hay hasta supera la M16 original. Lástima que no es una M16 propiamente dicha, pero podríamos decir que cumple la misma función y está muy pero que muy bien. Avanzamos a Black Ops 3, donde nos trajeron una M16 como debe ser, la propia, la clásica, una versión hermosa de la M16, con lindos detalles como una tarjeta por ahí, un cordón había amarrado, o sea, está bastante bien, el diseño es espectacular. La funcionalidad también es bastante buena, ya que, sí, es algo lenta, se recarga lento, se mueve un poco lento, la velocidad entre ráfagas, pues, tampoco es la mejor, se demora bastante, pero, y como gran pro, golpea como caballo. Mata de una sola ráfaga en muchas circunstancias, vuelve al alcance loquísimo, así que nivela un poco lo lenta que es con lo potente. Así que estamos hablando de una M16 de calidad, que para mí, es de las mejores, quizás, por ponerla en una escala, llega a competir con la versión de Modern Warfare 2, y por qué no decirlo, quizás es algo mejor. Nos toca dar un salto muy largo, hasta Modern Warfare de 2019, cuatro años seguidos sin ver la M16, aquí, volvemos a tener una M16, que, en realidad, no es M16, o sea, tuve que explicar muchos tecnicismos aquí, es complicado. El caso es que con la ayuda del armero, podemos darle determinado tratamiento a la M4A1, lo cual nos permitirá transformar la parte, por completo en la legendaria M16 A4, que termina con una funcionalidad bastante buena. Es verdad que no es de ráfagas, por lo tanto, no entra en la misma liga de las otras, se compara más que nada con la de Black Ops 1, pero termina siendo un arma muy fiable, con un muy buen daño, las balas no se van a cuenca, como si lo hacían en la de Black Ops 1, la movilidad y el manejo en general son brutales, o sea, como digo, es difícil compararla con el resto de armas, pero eso no quita que sea una pseudo M16 de mucha calidad. En Black Ops Cold War tuvimos la M16 nuevamente, ya en condiciones, nada de armero, nada de tecnicismos, nada de nada, la M16 como debe ser. Aquí nos metieron el arma en la categoría de fusiles tácticos, lo que me parece excelente, porque al no estar en la categoría de los rifles de asalto, podemos excusar mucho mejor cosas como su poca movilidad y esas cosas, pero es que el arma tiene bastantes buenas características, mejores que las de su categoría, o sea, no se mueve mal, no es lenta, solo las ráfagas eso sí puede ser algo que te eche para atrás, hay demasiado espacio entre ráfaga y ráfaga, lo positivo es que el daño vuelve a ser tremendo, brutal, mata de una sola ráfaga, lo que le hace una maldita bestia, no es un armameta, eso es verdad, pero es muy buena y me parece una versión muy digna de la M16. Y ya para terminar, Modern Warfare 2, este juego intenta ser demasiado táctico, con una movilidad interesante, y con un contexto en el que la M16 es perfecta, es táctica, es limpia, lo pesada que es le viene bien, y tiene mucho sentido para el juego que es, otra vez tenemos que es algo lenta, no demasiado, pero sí es un poco lenta, la velocidad entre ráfagas mejora en comparación a las anteriores, la precisión es brutal para un juego en el que el retroceso es algo abundante, en todas las armas en general, siempre tiene el potencial de matar de una ráfaga, tiene una buena capacidad de mejora con el armero, y es una versión muy digna, que para mí es una digna competidora de la versión original, no sé si es así de buena, las cosas han cambiado mucho, el motor gráfico de los juegos, o sea, todo ha cambiado demasiado, pero me parece que vale la pena, y de todas las armas que hay en este ranking, que siendo la única que se llama M16, creo que es la única que de verdad puede competir con la original. Y bueno amigos, eso fue la evolución completa de la grandiosa M16, sin duda una de las mejores armas de toda la saga, con una gran evolución, gran variedad de armas que nos han acompañado a lo largo de muchos juegos, donde cada una tiene algo especial, no podemos decir que ninguna es clónica, ninguna es demasiado parecida a las anteriores, ni siquiera entre las tres de Modern Warfare, debo decir que nunca he sido demasiado fan de la M16, siempre he sido más de la M4, pero reconozco la calidad de este fusil. Para mí, la mejor de todas es la de Call of Duty 4, veo muy poca competencia, como dije, solo la RX y la M16 del Warfare 2 son comparables, pero la de Call of Duty 4 es sin dudas la mejor. Pero ahora quiero que ustedes dejen su opinión en los comentarios, ¿cuál es para ustedes la mejor M16? ¿Cuál es su favorita? Díganmelo todo abajo en los comentarios, además de qué próxima arma quieren ver en esta sección de la evolución. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho, que el canal siga creciendo, y ya sin más que decir, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima. Adiós.